Hola, buenos días. Sí, del 1 al 7 de agosto se realiza la semana mundial, no es nacional, sino mundial de la lactancia materna. Está coordinada por la Alianza Mundial y el efecto es concientizar sobre la importancia de la lactancia materna y de los derechos de amamantar que tienen las mujeres. Ese es el motivo por el cual del 1 al 7 de agosto mundialmente se celebra. Doctora, los consejos que da uno para criar y el crecimiento del bebé, del chico, del niño, no es nada mejor que darle... Sí, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y luego del sexto mes agregar alimentación complementaria y continuar con la lactancia materna hasta los dos años o más. La importancia es también conocer que hay una ley, un artículo dentro de la ley de trabajo que beneficia a las mujeres que dan de mamar con dos horas para disponer de dar de mamar a sus hijos o retirarse de su trabajo dos horas antes para poder realizar la alimentación materna. O sea que existe una ley que protege a las mujeres. Los beneficios de la lactancia materna no son solamente beneficios para el bebé, sino también son beneficios para la mamá. Los beneficios del bebé, el primer beneficio, el primer contacto en la primera hora de vida de nacimiento es el amor y el contacto que tiene la madre con su hijo. Ese es el primer beneficio, el amor que tiene y el contacto que tiene la madre con su niño. También tiene beneficios para el bebé porque le aporta todas las vitaminas, todos los nutrientes, todos los minerales y toda la inmunidad que hace que ese niño tenga menos capacidad de desarrollar enfermedades alérgicas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. Todo eso aporta a la lactancia materna. Imagínate si no será importante. Otro de los beneficios de la lactancia materna es que el bebé está más en contacto con su mamá y los beneficios para la mamá son, aparte del amor y el contacto que tiene, que es el primer beneficio, también ayuda a prevenir enfermedades a la mamá, como por ejemplo la diabetes tipo 2, la obesidad, la osteoporosis, ciertos cánceres, todo eso son beneficios para la mamá. Y aporta también al niño la inmunidad, o sea, las defensas. La leche materna hace que el niño aumente sus defensas al ser amamantado. Doctora, ¿son muchos los chicos que vienen al consultorio, las mamás y se hacen controles y demás? Sí, generalmente luego del nacimiento hacen su primer control a los 7 días de vida, después hasta el año una vez por mes. Siempre damos los mitos de la lactancia materna, porque hay veces que vienen después a los 7 días y no aumentaron de peso. Entonces me piden que le dé biberones. Entonces yo le digo que no, que es normal que haya un descenso de peso y luego que tiene que continuar con la lactancia materna, porque dicen no tengo leche, pero mientras más succión el bebé, más leche tiene la mamá. O sea, más succión, más leche. No está indicada la alimentación con leche de vaca. Porque a veces me dicen, le voy a dar la leche maternizada. Maternizada sí, pero no es leche de madre que está hecha polvo o líquido para vender. Eso es leche de vaca con algunos, algo que hace parecida a la leche de madre. No va a tener lo mismo. Pero no es lo mismo que la leche de madre. Y otra de importancia es que la leche de madre se puede conservar. O sea, vos podés, la mamá puede sacarse la leche y conservar en recipientes bien higiénicos, con tapa y aproximadamente de 4 a 6 horas dura la leche a temperatura ambiente. Después conservas la leche en la heladera, que te dura 2 días en la heladera. En el congelador te dura 2 semanas y en el freezer te dura hasta 6 meses. Pero ¿cuál es la característica? Que al poner a conservar en tupper o en recipientes con tapa, tiene que tener la fecha y la hora. Entonces uno va ocupando los más antiguos, los más antiguos y van quedando los más nuevos para ir tomando. Pero se puede conservar. ¿Y cómo se saca? Y se calienta a baño María. No en microondas ni tampoco a fuego. A baño María se pone un recipiente con agua caliente, el biberol con la leche materna. ¿Suele pasar también, doctora, a veces dice la mamá no tengo leche y voy en busca de un auxilio? ¿Y siempre hay un vecino, una mamá, una tía quien nos pueda auxiliar? Sí, porque está también la donación de leche materna. En Corrientes está el Banco de Leche Humana. Y nosotros habíamos hecho un proyecto cuando yo estaba en la municipalidad para crear acá en el Hospital San Roque una filial del Banco de Leche Humana. Todavía no salió, pero espero que salga. Ojalá ellos quieran que sea a futuro porque es necesario. Y por qué no, porque hay mucha la necesidad de la gente y vemos el crecimiento también de los chicos. Sí, y hay algunos mitos también. Por ejemplo, si la mamá está enferma, ingripada, no le puede dar la leche. Sí, le puede dar la leche materna. Algunos medicamentos que toman. Bueno, eso es bueno consultar con su médico o con el pediatra para ver si esos medicamentos que está tomando no pasan a la leche materna. Entonces, eso es una de las cosas. Otro de los mitos que si la mamá está dando de mamar y queda embarazada, si tiene que suspender la lactancia materna, no la tiene que suspender. Tiene que continuar con la lactancia, ponerle que a los seis meses quede embarazada y está amamantando a ese niño, sigue amamantando. Y cuando nace el segundo, amamanta los dos juntos.